Besos, gran besos. ¿Y la hoja la ocupan para...? Para la parte de... La parte gastronómica de... De esos familiares. Ahí. No, ¿qué es esto? Ah, díganlo. Esto de bien, ¿qué es esto de bien, ah? ¿Cómo lo llevo una? Sí. Esto lo... Sería chingada ya en... Ya se cerró, muy bien mi casa. Sí. ¿Sabes cuál es el papel? Es que aquí como está, este... Hay humedad, entonces... Esto es... Eso ahorita puede ser, de alguna manera. Y que lo llevas allá y con tanto calor, aunque le pongas agua, no se conserva. ¿Qué sería esto? Aquí mira, así como está. No, no va a pegar. Es que pegué. Hace un intento. Pero hay que arrancarlo, pero sin lastimar como... Con la tierra, ¿no? Con la tierra, ajá. Porque así como está, y lo que llega, ya la garilla hace. Ah, mira, ahorita... Ahí ya me lo sé. Aquí... 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 Ah, lo siento. Cuidado. Aguas, eh. Está, este... resbaloso esto. Imagínate... Aguas. A ver, dígame cuál te hizo de miel o cuál. Imagínate hoy, de noche aquí... ¿Qué dijo? Te parece la llorona, ¿no? Sí. Es una llorona... Sí. Como la de... ¿Qué dijo esto? Así... No. Tú...